Este es un proyecto que llevamos a cabo en esta colonia 2021. Sabemos que el intendente Juan Andreotti, una de las premisas de su campaña y de su gestión hoy, es el medio ambiente. Todo tiene que ver con esto, por eso estamos haciendo este programa educativo y de conciencia en los diferentes polideportivos. Le enseñan cómo hacer la huerta, ya le damos una bolsita de Cosánfer con toda la semilla para que puedan armar en su casa un trabajo en familia. Y el segundo tema que estamos trabajando también es la botella del amor, que tiene que ver con el reciclado, algo muy importante que se está trabajando muchísimo. Cada niño cuando ingresa tiene un protocolo en todas las actividades que hacemos, cada uno con sus barbijos, se le hace la sanitización antes de empezar a hacer el trabajo que manipularon hoy todo lo que es el medio ambiente. Y eso lo vamos a seguir trabajando, no solamente en estos cursos que hacemos en las colonias, sino trabajarlo durante todo el año en todos los polideportivos, porque es el futuro de nuestra ciudad y nosotros queremos una ciudad limpia, así que es importante que concienticemos a nuestros vecinos a trabajar todo lo que es el medio ambiente y ese es el objetivo de esta colonia, seguir trabajando en todos los polideportivos. La botella de amor es un proyecto de Cosánfer, donde todo el plástico que se utiliza una sola vez, que no se puede reutilizar, lo ponemos en una botella de litro, de litro y medio, de dos litros, depende de lo que tengan en casa, y se compacta hasta que no entre más nada. Una vez que está lleno, se lo lleva en una de las campanas rojas que están acá en el municipio de San Fernando, que eso después lo llevan a una planta recicladora donde hacen muebles de plástico, símil madera. Los chicos aprenden, nos damos cuenta que les interesa, que ellos mismos van cambiando esos hábitos y que lo aprovechan bastante bien. Hicimos una plantita de verduras, tomate, perejil, zapallo, le pusimos tierra. Hicimos un agujero para que así le ponemos las semillitas, le tenés que echar agua, así crece. Me gusta que me encienden las cosas de medio ambiente. Le pusimos papeles adentro para reciclar y en otras botellas le pusimos tapitas. Se hace madera plástica y después la vuelvan a usar para hacer otras cosas. Juntábamos papeles y los metíamos adentro de la botella, la botella del amor. Todos los chicos que se suben a la coliña porque está re bueno.